La memoria la favorita de la izquierda porque crea mitos y leyendas que es de lo único que viven. ¿Por qué no les bastó asesinar 150 millones de seres humanos para seguir con la propaganda? Discurso de hoy en Guadalajara, España de la senadora María Fernanda Cabal. Hay una disputa que ustedes tienen que entender dentro de todo este universo progre y es la disputa entre la historia y la memoria. La historia tiene fuentes verificables. Yo puedo saber ustedes dónde nacieron, dónde murió su abuelo. Yo puedo saber cuándo sucedieron hechos que quedan registrados en distintas fuentes de instituciones del Estado. La memoria, en cambio, es frágil, es deleznable, vive de emociones. Generalmente es oral y cuando se transmite ya ha sido distorsionada. La memoria es la favorita de la izquierda porque crea mitos y leyendas que es de lo único que viven. Porque no les bastó asesinar 150 millones de seres humanos para seguir con la propaganda. Por ejemplo, el Che Guevara, increíble que los jóvenes usen unas camisetas de un asesino en serie, como si fuera un orgullo. Y qué tal los movimientos LGTBIQ, yo no sé por qué ya se comieron todas las letras del alfabeto. Su problema de identidad indefinida. Y resulta que el Che odiaba a los homosexuales. Tenía un campo de concentración de homosexuales en Cuba. Pero son los mitos y las leyendas los que nosotros permitimos que adoctrinen a nuestros hijos.